¡Mario! ¿Estás despierto? ¡No! ¡Vale, despierta! ¿Qué quieres? Estás to los huevos, tío. Ya te dije que no quería pillar esta mierda de hotel. ¿Por qué? Pues no lo oyes. El puto ruido que hace la calle y el puto calor que hace de mierda. Estoy cabreado. ¿Qué quieres hacer? No sé, desfogar. Tirar unos petarditos. Un típico estonancia de tirar petardos. ¿Qué clase de petardos? No sé, petardito. Va, levántate ya. Vamos. Venga. Cinco minutos. No, cinco minutos no. Estoy hasta los huevos, tío. ¿Estás despierto ya o no, Mario? No me toca la polla, tío. Me tienes que levantar aquí tan pronto. Estoy yo de mala hostia. Estoy motivadísimo, Mario. ¿Por qué? Porque... Le he dicho a un camboyano de estos. Le he dicho... Digo, ¿ves? Le he enseñado una vez el Instagram del Dumbbelly Jaring. ¿Sabes quién es, no? Va, va. Ese... Cachita, ese flipado, ¿no? Ah, ese que tiene billetes. Sí, ya sé quién es. Pues le he enseñado el Instagram y le he dicho, tú, quiero molar más que este tío. Y aquí están mis credenciales. ¿Eh? Le he enseñado el taquito. Le he sacado el tacote. He hecho así. Le he dicho, aquí están mis credenciales, ¿ves? ¿Qué es eso? Dólares. Nada de euros, ¿eh? Dólares. ¿Eh? Le he dicho mis credenciales. Y si hace falta... ¿Y si hace falta...? No, he hecho que hay. Ah, sí. Creo que... Y si hace falta, saco más. Ahora quiere que saque más pasta. ¿Sabes? Ah, sí. Y le he dicho al tío... Digo, ¿seguro? Me dice, sí, sí, tú tranquilo, lo vas a molar más que el Parguela ese. Y le he dicho, ¿pero cómo? Dice, aquí en Camboya tenemos una costumbre, que es tirar petarditos y ya verás cómo te lo vas a pasar bien. ¿Hablas como la falla? Así que... No lo sé, no lo sé con qué me va a sorprender, así que... Dabell y Jarin, estás en el hoyo. ¡Dale, Gas, va! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario, a tope! Falta algo más, ¿no? ¿Valtaría algo más, vos? No sé, no sé. Yo me noto desahogado pero me falta algo más Un chupinazo gordo Bueno, están limando el cohete Da cero confianza Cero confianza El petardito de San Juan Ahora sí El petardito de San Juan Están pinch limando Están cabreando No creen que salga ¡Vamos Mario! ¡Puta! ¡Hostia puta! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué? ¿Gas o no? ¡Vas perro! ¿Ya estás más contento o no? ¿Estás más contento o no? ¿Gas Mario? ¡Gas! ¡A tomar por el puto culo! ¡Vamos, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Uri! ¡Hay que desatarla! ¡Vamos! 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 A ver cómo va a montar Lo siento, bebé Papi tiene que desatar su ira ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Anda, fucking Rambo! ¡Wua! Bueno, el petardito de San Juan Lo siento, bebé Papi tiene que desatar su ira ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Gol! ¡Yeeeh! ¡Puta! ¡Vamos, Uri! ¡Woohoo! ¡I'm a fucking Rambo! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Mario! ¡A tope! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ya estás más contento! ¿Qué, Mario? ¿Más tranquilo o no? Es que me he lanzado, la verdad ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué me gusta? ¿Y tú qué tal, compa? ¡Qué de puta madre! Ya sabes que me encanta que los planes salgan bien y que la verdad ¡esta vale! Cabeza y